La Municipalidad Provincial de Huabra, a través del Programa de Complementación Alimentaria, ofreció a los escolares de la Cuna Jardín Pay y Alegría la charla denominada Lonchera Saludable y Alimentación Escolar Infantil. Bastante bueno, porque realmente actualmente los padres de familia demasiado están descuidados, si se puede decir, más abandonados en la alimentación de los niños. Los padres ahorita lo ven lo más fácil, comprar su yogur, comprar su chisito, comprar su papita light, lo ven fácil. O sea, ellos no se preocupan por la preparación de sus alimentos nutritivos, porque los alimentos nutritivos vienen de la preparación de la casa. En esta ocasión se dio seguimiento a la alimentación que reciben más de 300 pequeños de 2 a 5 años de edad, realizándoles un chequeo y evaluación nutricional, para comprobar su buen estado de salud con el consumo de alimentos sanos. Las felicitaciones al alcalde, es por la preocupación de la niñez de nuestra comunidad. Y este que no se quiere ahí, que no se quiere ahí, debe seguir difundiendo, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, le felicito al doctor, al alcalde Cano, ¿no? Las brumatólogas de la comuna huachana hicieron la medición de la talla y el peso de los niños, así como se tomó muestras de sangre para determinar si existe exceso de triglicéridos y colesterol. Ya nosotros venimos trabajando desde el inicio del año escolar, principalmente evaluándonos, le hemos evaluado tanto su peso y su talla, todo a las aulas, casi a los 300 niños que existen en el nivel inicial de esta institución. Asimismo, estamos ingresando a las aulas, brindándoles consejería y orientación, que nos dan el tiempo los docentes, en este caso también agradecidos por ello, y posteriormente vamos a estar llevando a la escuela de padres también. Al mismo tiempo se ofrecieron frutas a los docentes y población estudiantil, motivándolos a afianzar las buenas costumbres alimentarias, a fin de que crezcan sanos y fuertes. No sin antes recomendarles que apliquen el método nutricional 5 al día, con el consumo de frutas y verduras, que proporcionará vitaminas y minerales en los niños, reforzando su sistema inmunológico, protegiéndolos de infecciones que causen enfermedades. En esta jornada se valoró la importancia de seguir estos pasos y recomendaciones, con el único propósito de que los alumnos puedan incrementar su rendimiento académico.